Hola mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Mirando Espacios. Hoy es el primer martes de marzo y como todos sabemos el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Por lo que durante estos 5 programas de este mes tendremos solo artistas mujeres. Hoy les muestro la obra de una pintora, ceramista y escultora. Veamos de quién se trata. Teresa Pons nació en Cuba y es una mujer altamente creativa. Comenzó su vida artística en su país de nacimiento. Luego vive en Barcelona por un periodo hasta que se establece en Estados Unidos, donde siempre está ocupada en su proceso de creación. ¡Gracias! 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 He podido apreciar su obra y para mi modesta opinión es magnífica, la mayoría de las veces usa gamas de colores muy vivos, lo mismo para hacer sus rostros surrealistas que para hacer hasta. En fin, pienso que estén disfrutando de la obra de esta gran artista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!